Su mensería, y ahora un trompo en detalle, que seguimos en la ruta del Plan Municipal de Vivienda. Hemos tenido ayer y antes de ayer algunas noticias sobre este particular. Y al mismo tiempo seguimos impulsando proyectos importantes como el Parque Metropolitano, el Campamento Benítez y el Neolbéniz. Luego hablaremos un poco más en detalle. Pero seguimos apostando por la movilidad sostenible, apoyando la MT, apoyando autobuses eléctricos e híbridos, carriles bici también, nuevo parking del Palo, y trabajamos para construir otros en esa zona, Baños del Carmen, pero también en Teatino, también en Carretera de Cádiz. En zonas verdes, lo que es medio ambiente en la parte de zonas verdes, seguimos incrementando la acción. Estamos ya en 13,4 metros cuadrados por habitante. Estábamos hace unos siete años en poco más de la mitad de esta cifra, algo más de siete. Por lo tanto, un cambio esencial. Se sigue haciendo un esfuerzo de atracción de compañías en materia de innovación tecnológica. Dieciocho compañías internacionales con más de mil empleos en un año. El balance de años atrás también era muy brillante. Hemos abierto la oficina municipal de FP. Hemos terminado las obras de la primera incubadora de alta tecnología y metaverso en Europa, debajo de justamente Escuela 42. Una inversión de 3,5 millones de euros. Viene verdad que los conjuntos europeos, quiero ser coherente, siempre que lo hay, lo decimos. Con financiación nuestra también y con el suelo nuestro, el edificio nuestro. Hemos, en materia de derechos sociales, hemos tramitado prestaciones por más de 5 millones de euros para 5.000 familias. Y se ha incrementado la aportación para economatos. Luego lo explicaré con más detalle. En definitiva, seguimos avanzando en lo que es cumplir el programa de gobierno para el periodo 2023-2027. Y puedo deciros que, en materia de vivienda, ayer hablábamos, se aprobarán los pliegos para la licitación de las 13 parcelas de VPO. Son 1.168 viviendas de VPO que se suman a las 1.056 viviendas de alquiler barato que estamos promoviendo directamente o a través de iniciativa privada sobre suelo público puesto gratis a disposición en base a un programa de fondos europeos que das, en este caso, 50.000 euros por cada vivienda que el promotor ponga en marcha. Es un programa muy interesante porque este, además, tiene un componente de promoción social que en programas de vivienda nosotros venimos practicando muy aisladamente. Es decir, que muy poca gente en España se plantea esta preocupación. Venimos practicando porque el propio Instituto Municipal de Vivienda le interesa que sus inquilinos tengan la formación profesional y la capacidad de inclusión laboral que le permita pagar la renta. Es obvio. Hemos hablado alguna vez de este tema también. Hemos continuado la atención permanente de los 11 distritos en materia de conservación viaria y de colegios. De renovación urbanas, de nuevos equipamientos. Y podemos hablar, como hemos mencionado, del campamento Benítez, en Churriana, y de Neolbeniz, en el centro. Entrando en detalle por áreas, para no volver a hacer un resumen más ampliado, en vivienda ya le hemos comentado esta cifra. Tenemos, además, de estas 1.006 viviendas previstas en el sector de la universidad, en alquiler barato, como decía, otras 50 viviendas en distintas etapas de construcción. La avenida José María Garriga está a punto de terminarse. Y tenemos actuaciones también para alojamiento en bajos comerciales vacíos, en la zona de Soliva, para personas con movilidad reducida, para personas mayores, para aprovechar, en definitiva, esos edificios que se construyeron en la promoción pública municipal de Soliva. En materia de edificación viviendas para mayores, en la calle Mendizábal, vamos a crear 29 viviendas, que serán características parecidas a las de calle Carril, que tenemos un modelo muy exitoso, del cual estamos muy orgullosos. Y tenemos también 16 alojamientos en la calle Gómez o Caña, de ese mismo tipo. Pero es bueno recordar cómo seguimos incrementando el programa de ayudas municipales al alquiler. A ver, conservemos este dato, esta idea, y vamos a llegar en total a casi 6 millones de euros en el programa hasta el 27 en esta materia de incremento. Es un programa también novedoso, innovador, que hicimos desde el Ayuntamiento. Al mismo tiempo que se impulsa la construcción de vivienda, estamos planteando, lo anunciábamos justo antes de ayer, lunes, el registro de viviendas turísticas, en base al decreto de la Junta, aprobado este año, en febrero, plantear unas normas que nos permitan parar el tema, seguir avanzando en el estudio de la saturación de las zonas, aquellas que están saturadas, para, lógicamente, tener una ordenanza que se está elaborando, que tenga en cuenta el grado de saturación, y, por tanto, ya no solamente las que no tengan entrada directa, sino inclusive con entrada directa pueden ser frenadas, digamos, porque queremos evitar que haya una dificultad, en caso de saturación, de convivencia con los vecinos. Quede claro que nosotros siempre valoramos la renovación urbana que ha supuesto el tema de vivienda turística, pero tenemos que modular y tratar de que sea compatible con la vida de calidad de la ciudad para los vecinos. En rehabilitación de edificios se impulsó una nueva convocatoria de 3 millones de euros. Saben ustedes que el Instituto Municipal de Vivienda es pionero en esta materia. Lleva, durante años, promoviendo inversiones de decenas de millones, yo diría de cientos de millones, sumando a la iniciativa privada aquí, en miles de viviendas en nuestra ciudad. Y la instalación de ascensores, que estaba parada en Malga hace unos años, parada en aquel momento en el ámbito autonómico, y nosotros hemos seguido haciendo y seguimos haciendo. Me viene a la memoria los que en la zona de Palmilla, el 26 de febrero, Reinas, se vienen haciendo ahí para una serie de módulos que tienen cada uno 20 viviendas y que nunca han tenido ascensor, pero hoy las familias tienen ya una edad de bastante más de 80 años todos, porque llevan ahí viviendo casi 60 años. Para que se plantee el ascensor, lógicamente, adecuado. Dos millones de euros para temas de ascensores dedicados. En distritos, y hablando de distritos también, con ideas de nuevas centralidades, yo destacaría en el centro la terminación de ese conjunto, el eje carretería Álamos y la Plaza de San Pedro de Alcántara, tan importante para la ciudad, que ha quedado muy bien, francamente, que, digamos, agranda el espacio renovado del centro, desde el punto de vista urbanístico, que era una nueva imagen en esa zona de la ciudad, y, al mismo tiempo, el inicio de la reurbanización de Lagunillas y del Llano de la Trinidad, y el acerado y mejora de accesibilidad de Paseo de Reding, eso en el distrito centro. En el distrito este, les hablaría a ustedes de la construcción de nuevos centros de usos múltiples del Limonar, en la calle Laera, el nuevo complejo deportivo de Parque Clavero también, y también la puesta en servicio, al finalizarse, del nuevo pabellón deportivo cubierto del Valle Inclán, en el aparcamiento que se resolvió después de muchos años de freno, planteado desde la Junta de Andalucía por el Partido Socialista, nunca ha entendido por qué hacían este freno al aparcamiento, que ha sido recibido con los brazos abiertos por todo el palo, y muy concreto por la variedad de chevarrías, por comercios, por vecinos, etcétera, y que el pabellón deportivo, que era un acuerdo que se tenía con el instituto, con el colegio de Valle Inclán, pues supone un paso adelante para el colegio, y también para la práctica deportiva del Habano Sexto y otros deportes en ese distrito. También las obras de la nueva sede de la Junta de Distrito y de la OMAC se van a poner en servicios en cuanto se acondicione el interior. En Ciudad Jardín les mencionaría un itinario peatonal seguro, provisional, en calle Bocana, que da ahí la implantación de una zona de paso peatón elevado, de semáforo en definitiva, ¿no? Un sentido único de circulación, había que ordenar esa zona, y la remodelación del parque infantil de calle Lágrima. En Bailén-Melaflores, distrito que conoce muy bien Lisa Pérez-Ziles, se ha ejecutado la reforma íntegra de la plaza Aurelio Gomoyón, las plazas de Bailén, que era una asignatura pendiente, y Prudencio Jiménez. En Palma-Palmilla se ha avanzado en el plan de aparcamientos, con la creación de nuevas plazas, en la calle Arlanza, doctor Muguerza, y hemos remodelado íntegramente el entorno del centro ciudadano Jorge Macía. Se amplió el campo municipal de Petanca, ha quedado un centro de Petanca magnífico. Se continuó con la estrategia comunitaria, eso es muy importante, de prevención del asentismo escolar, a través de la mesa de educación del plan comunitario Palma-Palmilla, así como el programa de prevención de menores expulsados en centro de secundaria. Al mismo tiempo tenemos un programa con una emisora de tipo distrital, que existe ahí, emisora de radio, para estimular más la sensibilidad en materia educativa. En Grupo Humilladero destaca la renovación del Paseo de los Tilos y las obras de estabilización del talud de la calle Bachiller Palma, parece que es en la zona de Los Prados, además de finalizarse las obras para adecuación de instalaciones deportivas de Intelorce y adjudicarse las obras de renovación integral de la Plaza de los Corazones. En carretera de Cádiz se ha adjudicado la obra para la construcción del nuevo Centro Ciudadano de Parque Litoral, que es un tema muy pedido, muy solicitado por los vecinos, al tiempo que se avanza en el proyecto de renaturalización de la barriada de Güellín y se ha puesto en servicio la nueva Oficina de Atención al Ciudadano, OMAC, de la calle Donoso Cortés, que es la segunda que ya cuenta, segunda OMAC, del distrito. En Churriana destacaría la remodelación y el acondicionamiento de la pista deportiva La Higureta, situado en la calle Portales del Popo, la finalización del nuevo campo de fútbol 11 de Club Atlético San Julián, la zona de San Julián, y la remodelación de la pajarera de la finca La Cónsula, finca que tiene un jardín precioso, esta mañana recordábamos en la inauguración del espacio con el nombre de Vicente Granado, Borg Out, en Teatinos, que hay una araucaria allí, porque Vicente Granado amaba mucho y le gustaba la araucaria, y en la Cónsula tenemos, por cierto, unas araucarias de dos siglos de vida o más, preciosas, que son una maravilla. Yo invito a los malagueños a visitar ese parque público que existe en la Cónsula, que es municipal, y donde tiene lugar la escuela que tenemos concertada con la Junta, la escuela de hostelería. En Campanilla ha comenzado la obra de mejora de drenaje en Calle Adoni, en el Arroyo Pilones. El Arroyo Pilones tenía un obstáculo fuera del Parque Tecnológico, estuve visitando hace pocos días, y ahí tenía que haber habido un control hace años de la Junta de Andalucía. Cuando yo digo hace años, señalo en la época, y la cual es verdad, no gobernaba el PP, que el acto más hidráulico lo lleva con más interés, más detalle. Se hizo un buen acondicionamiento a lo largo del Parque Tecnológico, pero no se cuidó desde allí hasta el río Campanilla. Y ahí estuvo la inundación creada de aquella noche de enero del año 20, que ustedes recordarán también perfectamente. Eso está en marcha, el colector también de las aguas correspondientes, de una zona que será de futura urbanización. Tenemos también, se finaliza ya el proyecto para la construcción de un edificio de uso ciudadano y una plaza en la calle José Calderón. En Puerto de la Torre se han llevado muchas actuaciones para mejorar la movilidad, como reordenación del tráfico en la calle Fuente Alegre, puesta en servicio del nuevo pabellón de Bolomano Diego Carrasco, recientemente hecho, y se ha iniciado el proyecto para el impulso de un gran parque urbano en Andrés Jiménez Díaz, que ya está definido y ya sirve como zona para verdiales, pero se va a hacer un parque más de 70.000 metros cuadrados, muy completo, y en ello se está trabajando de una manera muy decidida desde el distrito, desde el medioambiente y desde el urbanismo. En Teatinos he iniciado las obras para que el distrito cuente con unas nuevas dependencias y convertiríamos la sede actual en una nueva biblioteca municipal. Saben que las bibliotecas es una de las líneas estratégicas de nuestro ayuntamiento. Creemos mucho en la obra educativa del libro, el amor a la lectura, lo que eso supone, y se han dado comienzos en las obras también en Teatinos para construir el pabellón deportivo del Cónsul en el solar de calle Andrómeda, y se ha finalizado la obra del Parque Cardio Saludable Vicente Granado, al cual me acabo de referir, porque esta misma mañana he estado en su inauguración junto con la familia, la viuda, los hijos, hermanos de Vicente Granado, que en paz descanse. Es un parque que tiene casi 7.000 metros cuadrados y ha quedado francamente muy bien. Y tiene además una zona deportiva muy interesante, el aire libre, como usted ha planteado, viene de la etapa de distrito anterior y de deporte anterior y se ha continuado en esta etapa para terminarlo. La obra para la mejora de movilidad en los accesos al distrito, esto es importante, la intersección de la calle Jiménez Frodo con la avenida Luis Pácter, va avanzando a buen ritmo. Entre proyectos singulares, especiales, que se van a convertir en nuevas centralidades y ámbitos de la ciudad, destacaríamos lo que ya mencioné antes del Parque Metropolitano de Camavento Benítez, tiene una inversión de más de 10 millones de euros, actúa en una superficie de casi 300.000 metros cuadrados, por lo tanto es algo muy importante en el impulso a los espacios atractivos ambientales de la ciudad, y también el plano cultural, el inicio de la obra de nuevo equipamiento cultural neoalbenis, que son más de 3 millones de euros, que complementa la oferta del albenis, que no cabe duda, y al mismo tiempo hemos adjudicado el diseño, como saben ustedes, en el concurso que se abrió para la parcela de la historia-vistoria. Entre las nuevas centralidades residenciales, pensando en temas de vivienda, el Ayuntamiento está avanzando en el desarrollo del plan parcial La Platera, un plan parcial que va en el este, justo al lado de la zona que tiene luego la finca, perdón, los terrenos de la financiera minera, como le seguimos llamando nosotros a la fábrica de cemento, que además servirá para dar solución a un problema de unas viviendas que estuvieron afectadas en la zona limítrofe, de la zona del candado, Monte Golf, quiero recordar que es el nombre, y que lógicamente tenemos interés en el plano de seguridad de los vecinos y en el plano también de lo que supone incorporar nuevos espacios residenciales de Mala, cortijo merino y morales, nuevos espacios, todo eso supone puesta en carga de suelo para 1.800 viviendas, de las cuales unas 600 serían para viviendas protegidas, es bueno recordarlo. A estos desarrollos se unen más actuaciones de regeneración de tejido urbano para uso residencial, como suelos en Peinado Grande y Nereo, Peinado Grande, que recordar que está en la zona limítrofe hacia la cartera del Colmenar, Nereo es en el oeste, en la zona de Pacífico, se suma la térmica, que ha estado también de actualidad, Portillo, en la zona de carretera de Cádiz, se aprobaron este último año, Marqués de la Paniega, pendiente de aprobación en los próximos meses, todo esto supone la puesta en carga de suelo para ejecutar 1.136 viviendas de una construcción, de las cuales 358 se destinan a vivienda protegida, a VPO. Se crean además 150 milímetros cuadrados de zonas verdes, en lo que acabo de mencionar, y 40 milímetros cuadrados para nuevos equipamientos públicos. Insisto un poco en esta idea porque cuando se habla de aprobar proyectos residenciales, no se valora suficientemente lo que supone de espacio libre que queda, de espacio de equipamiento que supone, y de vivienda de protección oficial que supone, que se añaden a las 1.168 que ayer hablábamos y que hoy he recordado, que nosotros, sobre suelo municipal, ponemos en marcha, como saben ustedes. En uso logístico, que es muy importante en la ciudad de Málaga, que hay una gran demanda de uso logístico, hay que destacar la ampliación del parque tecnológico, logístico y productivo, con más de medio millón de metros cuadrados, tiene ya una aprobación inicial. Socueca también, se prevé el desarrollo de 57.000 metros cuadrados de techo para uso productivo. La Loma 1 y 2, esto va en la zona de Churriana, cuya aprobación supondrá la puesta en carga de más de un millón de metros cuadrados de suelo y 314.000 de techo de uso logístico. Todo eso, para la Málaga productiva, para la Málaga logística, tiene una enorme importancia. Destaquemos también el impulso a la reconversión en un hotel de cinco estrellas, es así como lo hemos planteado, del antiguo edificio de Correos y la aprobación de los estudios de detalle para facilitar la implantación de las universidades Alfonso Díaz el Sabio y la Universidad Europea, que se añade, lógicamente, a la UMA, a la cual tanto cariño y tanto apoyo siempre hemos dado. En estas universidades tienen que pagar su canon y además ofrecer un programa de becas, como saben ustedes. Es importante también el avance que el proyecto del futuro auditorio ha ido teniendo en estos meses, el que va en la Esplanada de San Andrés. Estamos ya actualizando la redacción del proyecto, o sea, el proyecto redactado se está actualizando, eso ya se adjudicó. Hemos negociado los términos de la compra de la parcela al puerto, esta parcela iba a ser cedida gratis en el año 2004 y pues esa era la vocación que había, pero se cruzó el Ministerio de Fomento en aquel año, poco después, en el cambio de gobierno y dijeron que no, que la ponía el Ministerio, poniéndole como valor de aportación del Ministerio y la verdad que eso rompió los plazos que tenía el puerto de sesión gratuita y el puerto dice no, no, ahora esto es patrimonial, la ley no nos permite hacer la sesión gratuita que antes hicimos y nos cuesta nueve millones de euros. Lo lamento que aquella medida que se hizo del Ministerio de Fomento no se haya impedido tenerlo gratis y hoy nos cuesta ese dinero. Ese dinero de todas maneras lo recuperaremos porque hemos buscado también otra cosa de estos meses, de este año, suelo logístico para el puerto que le venderemos y nos pagarán con el dinero que le demos si el valor es igual o con más y vale más, en una zona como saben ustedes hemos hablado cerca del espacio de Bacardi. En cuanto a las medidas de activación económica hemos de destacar 1.054 licencias, en activación económica me refiero a algo que estimule la inversión en Bálaga, hemos hablado del tema productivo también, pero aquí son para 1.431 viviendas y además más de 7.000 declaraciones responsables de obras. El total de esa inversión son más de 530 millones de euros de presupuestos de ejecución material. Es bueno recordar también los efectos económicos que tienen los proyectos residenciales. Se ha iniciado además en urbanismo un importante proceso de renovación con dos objetivos, agilizar los trámites de expedición de licencia y sacar el máximo partido, optimizar la estructura de organización del urbanismo para mejorar el servicio a la ciudadanía. Hemos llevado a cabo, se ha llevado a cabo por urbanismo un proceso de reestructuración de la plantilla, se ha iniciado de la actualización de la ordenanza de expedición de licencia, cuya entrada en vigor va a incrementar el número de supuestos para aplicar las declaraciones responsables y dará cabida a la colaboración público-privada. Hemos firmado cuatro protocolos de colaboración con colegios profesionales, además, arquitectos, aparejadores, ingenieros industriales, ingenieros técnicos y industriales y en base a estos protocolos los colegios revisan los proyectos técnicos, le da es una mayor seguridad y agilidad, por tanto, a la tramitación, sin perjuicio de seguir avanzando en la colaboración público-privada, como decía. En movilidad, se ha adjudicado en este año un nuevo contrato de gestión del centro de control de tráfico que prevé ampliar el número de cámaras, dará mejor servicio, por tanto, a la organización del tráfico, en tiempo real todas esas cámaras. Se ha avanzado en el desarrollo de la zona de baja emisiones y tal como exige la legislación estatal y está en trámite de aprobación la nueva ordenanza de movilidad que va a regular este y otros aspectos. En cuanto a nuevos itinerarios ciclistas, hemos licitado la obra para construcción de un carril bici en la avenida Ortega y Gasset entre María Zambrano y la carretera de Intelorce que sumará otros 2,6 kilómetros de la red y conectará también la avenida, hemos licitado el que va a conectar la avenida Juan 23 y Ortega y Gasset que incorporará otros 2,3 kilómetros. En total, cinco. Con respecto al TASI se han creado 14 nuevas licencias de TASI accesible para dar respuesta a las personas con unidad reducida y en cuanto a la carga y descargas que es un tema complejo en Malga se ha iniciado la redacción de un plan director que va a introducir mejoras en la regulación de esta actividad. En cuanto al transporte público urbano se ha continuado con la renovación de la flota de la MTE nuevos vehículos sostenibles eléctricos hay en servicio ya 20 autobuses 100% eléctricos se ha adjudicado la compra de otros 13 de 9 metros y se está ultimando la licitación de otros 10 híbridos articulados. Se ha puesto en servicio una nueva línea 20 express que con esta la Alameda Principal y Ciudad Jardín con menos paradas que la línea 20 normal los express es menos tiempo la línea C5 en el puerto de la Torre también es nueva. La MTE ha ampliado en este primer año de Madato su programa de descuentos de modo que las personas mayores de 18 años con discapacidad igual o superior al 65% puedan tener también las ventajas de la tarjeta oro gratuita o bonificada de la que ya disponen los pensionistas mayores de 65 años. O sea, hacemos ahí una ampliación de esa atracción al transporte público de más personas. Es bueno recordar que la MTE sigue batiendo récord y este mes último de mayo ha sido el más potente más de 4,5 millones de viajeros en un mes que son cifras realmente importantes. Se ha limitado la entrada de patinetes para más seguridad como se han hecho otras ciudades en los autobuses nuestros. Respecto a parqueamientos públicos ya hemos hablado anteriormente lo insisto el aparcamiento de residentes y rotación de Pío Baroja en el Palo y se ha avanzado en el trámite para obtener una parcela ubicada frente a Baños del Carmen que es un tema muy solicitado. Ahí se ha hecho un estudio de demanda para la construcción de un nuevo aparcamiento municipal en esta zona del Distrito Oeste pero también se está estudiando nuevo aparcamiento para residentes en la variedad de la Princesa en Vistafranca Flex y Trinidad y en Plutarco en Teatinos para residentes y rotación en este caso. En sociedad medioambiental les deseo a ustedes que hemos avanzado de 7,7 metros cuadrados que había en el año 17 a los 13,4 que tenemos ahora por habitante. Una cifra que es casi duplicada no llega pero casi. En las últimas incorporaciones podemos destacar el Parque de San Rafael en la zona de Teatinos perdón en la zona de Curumilladero y el paseo fluvial del río Guadalmedina tras esa regeneración de verma cometida entre la presa del Limonero y el puente de Almiñán en colaboración Junta Andalucía Ayuntamiento. Lo referente a parques y jardines hemos llevado a cabo la mejora de parques forestales y periurbanos cuentan ya con un total de 60 kilómetros de senderos un tema muy importante que quizá informamos y divulgamos poco con 31 miradores paisaje de Málaga es precioso disfrutar de ello además de una decena de áreas de juegos infantiles en esa zona tras la incorporación de cinco nuevos áreas infantiles de juegos en este primer en los parques forestales de Hacienda Clavero Andrés Jiménez Díaz de Puerto de la Torre La Pelusa La Concepción y Montevistoria es bueno recordar que tenemos 446 parques infantiles en la ciudad una cifra impactante y que hemos además de incorporar cinco nuevos hemos renovado 12 de los que tenemos en la ciudad no entro en describirlo para no alargar mi exposición en materia de contaminación acústica hemos iniciado la tramitación del cuarto mapa estratégico de ruido de la aglomeración urbana de Málaga del que se desprende que cerca del 80% de la población de Málaga se encuentra dentro de los objetivos de calidad acústica esto es bueno insistir en ello pero nuestro objetivo es que incrementemos de ese casi 80 pasemos al 90 y sigamos incrementando el ruido es un tema que está en nuestra agenda como prioritario reducirlo en todo lo posible se ha aprobado el proyecto del plan zonal específico para declaración de zona acústicamente saturada de un tramo de la calle Tomás y Shevarría en la barriada de Hueling lo referente a vigilancia ambiental se ha impulsado el proyecto de ampliación del centro de protección animal municipal SEPAN además de licitar la prestación de un servicio de clínica veterinaria 24 horas para los animales alojados en las instalaciones municipales hemos finalizado las obras y completado el equipamiento del que será el primer cementerio público de animales de compañía de España o de mascotas con una inversión de más de un millón de euros que abrirá sus puertas en el próximo día y que gestionará Parse Masa que es quien ha hecho esta inversión hablando del parque San Gabriel de Parse Masa es bueno también recordar que este primer año se ha puesto en marcha el mayor parque fotovoltaica de la red municipal y quizás de lo importante también a nivel nacional formado por 1052 paneles instalados en la cubierta de 38 de los 212 bloques de nichos y han supuesto una inversión cercana al millón de euros lógicamente con la financiación europea compartida que estos temas tienen en relativo a sequía que es un tema que ha estado muy presente en este año y ha estado en la gestión del ayuntamiento también se han venido adoptando acciones concretas y del grado de implantación de todas ellas yo creo que hay una información en la web de Masa muy actualizada pero hemos querido por transparencia crear un apartador específico allí en Masa en esta web hemos reducido consumo mediante la rebaja gradual de la presión del agua sin que nadie pierda agua en su casa pueda tener siempre el servicio se ha hecho un plan de choque de 30 obras más de 30 obras de reparación de conducciones para reducir pérdidas se controla los grandes consumidores para detectar posibles fugas en acciones interiores y le hacemos un favor también para que ellos tengan una factura menos ampliada innecesariamente y menos consumo de agua y ahorro de agua se hacen campañas de concienciación se ha extendido el recurso procedente del freático para ríos de zonas verdes y limpieza viaria entre otras y se ha aprobado la actualización de tarifas como saben ustedes tras 8 años de congelación en que el incremento de coste que había sido cerca del 27% lo ha soportado el ayuntamiento tratamos de que Masa tenga capacidad de acción con esto y de hecho la tiene ahora entonces ahora podemos asumir servicios de estrenamiento con un coste anual de más de 7 millones de euros se pone en marcha un plan de inversiones de más de 100 millones de euros y va a permitir ejecutar más de 130 obras previstas entre este año y el 29 en todos los distritos de la ciudad en la línea de reducción de fugas de agua ahorro de agua y mejor servicio a los ciudadanos en servicios operativos limpieza playas y fiesta hemos avanzado en el plan de acción de energía sostenible de modo que la ciudad va a tener a final del año 25 el 100% el 100% de las más de 67.000 farolas dato impactante también de la ciudad con tecnología LED estamos haciendo la inversión para ello en este año 24 se van a invertir 6 millones de euros en este cambio y sumamos así a los 10 millones que hemos ya invertido claro esta inversión tiene muchas ventajas la general de que se produce menos CO2 indirectamente y también hay un ahorro es más barato porque la factura será menor al consumir menos energía en relativo al tratamiento de residuos se ha licitado el proyecto de remodelación de la planta de tratamiento mecánico biológico para el centro ambiental de Malao los Ruices que se financiará en parte con fondos europeos y lleva una inversión prevista de casi 10 millones de euros de la misma manera se ha licitado el proyecto de construcción de la nueva planta de tratamiento de bioresiduos financiado igualmente en parte con fondos europeos por un importe de 5 millones de euros esta instalación contemplará tres áreas diferenciadas con la finalidad de realizar un compost de alta calidad el servicio de recogida se ha licitado la recogida de textil y se está implantando la recogida separada de bioresiduos contenedor marrón que los malagueños ya conocen para que se ha llevado a cabo una campaña informativa y de confianción por todos los distritos y se está renovando progresivamente el parque de contenedores en vehículos y maquinaria limasán invertido en lo que va de mandato más de 1,4 millones de euros esta inversión se enmarca en la estrategia de la empresa municipal de reducir emisiones y huella de carbono apostando por tecnologías limpias y sostenibles respecto a playas el ayuntamiento ha ampliado este año a la temporada alta que ha pasado a hacer de 8 meses de marzo a octubre quedando como temporada baja solo los meses de noviembre diciembre enero y febrero o sea 8 de 12 son temporada alta y se dedica a este servicio casi 1,2 millones de euros al año 30 personas trabajan a diario en la conservación de los equipamientos de playa los aseos públicos pasarelas barandillas o duchas se han instalado este año 400 nuevas pasarelas de hormigón de casi 1,80 metros que cumplen la normatía vigente en materia de accesibilidad y cuentan con abotonaduras en los extremos para personas con discapacidad visual desde el punto de vista del tacto con el pie lo notas por primera vez las playas de la Malagueta Misericordia y Pedralejo cuentan con aseos exclusivos para personas hostomizadas esta mañana en el parque Vicente Granado precisamente 3 o 4 personas me hablaron que estaban muy agradecidos porque ellos usaban ya estos aseos que son de nueva incorporación en las playas de Málaga cuando estas cosas se hacen es porque hay una demanda una necesidad y es una ciudad para todos inclusive para todos también con playas accesibles etcétera como tenemos es algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos se han remodelado y ha puesto a disposición de la ciudadanía los aseos de paseo marítimo de las playas de Malagueta y Pedralejo y uno de ellos está adaptado con personas con discapacidad y están abiertos siempre desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde en relación a la fiesta la ordenanza de la feria de Málaga este año también se aprobó sin modificar su esencia pero trata de dar el mejor servicio posible en seguridad la policía local es bueno recordar que ha incorporado en este primer año de mandato a 40 nuevos agentes que son la 16ª promoción compuesta por 65 funcionarios y está prevista la convocatoria de 40 plazas de nuevo ingreso y otras 18 de promoción interna en materia de videovigilancia saben ustedes que somos muy proactivos en tener más cámaras de videovigilancia se ha reforzado la zona del Sojo y del centro ha comenzado la obra civil para su implantación en el entorno de la Trida y se ha licitado su implantación en 21 monumentos y elementos singulares de la ciudad y se ha adjudicado el contrato para ampliar la unidad ciclista de la policía con la compra de 8 bicicletas eléctricas mientras se continúa con la renovación del parque móvil en materia de bomberos se ha completado el proceso de reclasificación profesional de 162 funcionarios a los que le van a seguir otros 22 en una nueva convocatoria además se ha aprobado de forma definitiva el nuevo reglamento que regula la organización interna y funcionamiento del servicio se ha ido reduciendo de una manera progresiva la jornada laboral sin pérdida retributiva aplicada en los últimos años y se da cumplimiento de las tres principales reivindicaciones laborales que venían demandando representantes sindicales del cuerpo de bomberos en cuanto a la plantilla en diciembre del año pasado se incorporaron 40 nuevos efectivos mientras se está planificando la convocatoria de otras 51 plazas de nuevo ingreso en lo que respecta recursos materiales se han seguido mejorando nuevos vehículos autobombas ligeras ambulancia asistencial dos furgonetas remolque para transporte de mangas y luego trajes pares de botas cascos etcétera en esta materia tenemos en estudio la intensificar la exquisición de vehículos y se está viendo el encaje económico correspondiente superando la cifra que un ESPA nos da al ayuntamiento para poder ir más deprisa en innovación y captación de inversiones el ayuntamiento ha finalizado las obras de la primera incubadora de alta tecnología metaverso Europa hablamos de ello al principio que va justo debajo de la 42 como hemos dicho son 3 millones y medio de euros inversión 2.500 metros cuadrados de superficie y además está puesto por nosotros la aportación del espacio del edificio y del suelo por tanto se ha puesto en marcha el registro electrónico y el procedimiento digital en contratos menores dentro de la implementación del sistema integral de tramitación administrativa electrónica se está trabajando en Málaga Abierta una completa plataforma integral de servicios digitales inteligentes para la ciudadanía que está previsto se desarrolle implemente mediante la fórmula de compra pública de innovación y se avanza la creación del centro de operaciones de ciberseguridad del Ayuntamiento de Málaga tema que está muy de actualidad con el centro también de ciberseguridad de la Junta en Málaga y con los centros de ciberseguridad de muchas empresas empezando por Google en Málaga y bueno eso nos estimula a ir en vanguardia también en esta materia en captación de inversión hemos hablado ya de las 18 compañías internacionales con una previsión de más de mil puestos de trabajo en la oficina del inversor Málaga Open for Biting que empezó hace ya unos años a funcionar sigue con mucho éxito trabajando se añadió la iniciativa pionera Málaga World Way destinada a teletrabajadores a los nómadas digitales y hemos conseguido que Málaga sea en este año reconocida como la primera ciudad de España certificada y reconocida como destino para nómadas digitales por AENOR que saben ustedes que es la firma más consolidada quizás en tema de certificados de calidad a través del Poro Nacional de Cotillios Digitales en Tabacalera se han suscrito 13 convenios para formación y emprendimiento por un importe de más de 4,5 millones para los próximos años se han impulsado 224 proyectos de emprendimiento en diversos programas 25 cursos impartidos con más de medio millar de alumnos de medio millar de alumnos formados y se han realizado más de 150 actividades relacionadas con el sector tecnológico 42 Málaga Escuela 42 proyectos de la Fundación Telefónica que tiene su sede en instalaciones nuestras en base a la iniciativa municipal que también hicimos el esfuerzo de inversión y ellos han hecho el esfuerzo del know-how y de su conexión con la Plataforma 42 que nació en París en Francia se ha impartido formación a 680 alumnos y tienen una alta empleabilidad respecto a la red municipal de incubadoras que hemos cumplido 20 años en esa red y que cuenta ya con tres edificios Promálaga ha finalizado este año las obras de rehabilitación de la Casa de Socorro del Llano de la Trida convertido en un centro de alto rendimiento de emprendedores creativos culturales que se van a sumar a esta red con una inversión que hemos hecho de más de 1,3 millones de euros con financiado también con fondos europeos el programa Edu si quiero recordar y ha sacado a contratación también Promálaga el proyecto para ampliar la píndola estaba también en nuestro programa electoral esta ampliación de esta incubadora de la píndola en FICMA Palacio de Feria en este periodo hemos acogido más de 30 grandes congresos y convenciones el 70% más del 70% de estos eventos han tenido carácter nacional e internacional la agenda de FICMA está prácticamente ocupada es muy difícil ya encontrar hueco para hacer congresos y convenciones o ferias me consta que es así confirma el posicionamiento sólido y firme de Málaga como un destino prioritario para el sector más en el sur de Europa ha incorporado cuatro nuevas convocatorias al calendario ferial que incluye dos certámenes de organización propia vinculados al ámbito de la innovación y el desarrollo tecnológico y quiero explicar que en base a este tema de demanda del Palacio estamos en un proyecto de ampliación del Palacio como ya hemos comentado alguna vez y esperemos que se desarrolle con la máxima rapidez reconociendo la complejidad que tienen siempre estas cuestiones en economía, hacienda y fondos europeos hemos de mencionar que hemos aprobado en este año transcurrido el presupuesto del 2024 que tiene de presupuesto más de 1.068 millones de euros el de mayor cuantía desde el año 95 yo diría que desde la vida del ayuntamiento y tiene dentro de él más de 160 millones para inversiones de ellos me parece que son unos 56 con fondos europeos me gusta ser en este mundo claro y transparente el ayuntamiento ha aprobado las ordenanzas fiscales del 24 marcadas por la moderación insisto en ello que lleva aplicadas desde hace dos décadas y como novedad hemos reducido la plusvalía mortis causas para no convivientes en un 12,5% de la cuota íntegra para aquellos inmuebles cuyo valor catastral no sea superior a 150.000 euros y hablando en concreto de estas ordenanzas fiscales se ha congelado el IBI urbano residencial el IAE y el impuesto de vehículo y se han puesto en marcha nuevas bonificaciones fiscales en distintos impuestos contempladas todas en el programa de gobierno municipal 23-27 el IBI para familia numerosa la implantación también de oficinas y la innovación lleva reducción de IBI es importante la construcción de viviendas protegidas de alquiler de larga duración coherentemente vamos estimulando que haya oferta privada en ese sentido y también en el ICIO nuevas bonificaciones para construcción o rehabilitación de nuevos edificios de oficinas e innovación viviendas protegidas y fomento del empleo tanto IBI como ICIO como herramientas que puedan en lo que esté en nuestras manos dentro de que hay un mínimo que no podemos bajar estimular todos esos fenómenos positivos ¿qué actualizamos en tipo? solamente el gravamen diferenciado del IBI para un número reducido de inmuebles no residenciales son 2.267 de mayor valor catastral de diversos usos donde teníamos una situación muy perjudicial para el ayuntamiento en relación a otros municipios como muestra de ese paquete de beneficios fiscales que ofrece el ayuntamiento en el 2023 se tramitó la concesión de más de 46.000 exenciones o bonificaciones por un importe de más de 20 millones de euros son cifras concretas son realidades también se han mejorado y ampliado los trámites electrónicos para posibilitar la tramitación completa de tributos y beneficios fiscales Estrizán es un modelo de gestión en esta materia extraordinario en total se han realizado más de 250.000 atenciones de tipo presencial telefónica y telemática a contribuyente más de un cuarto de millón de personas atendidas de una u otra manera en materia de gestión de fondos europeos y junto con las distintas áreas se ha conseguido la aprobación en este periodo de 23 proyectos por un importe de 113 millones con una ayuda concedida de 56 millones de euros que es la que yo me refería antes coherentemente con lo dicho anteriormente y con la transparencia y lealtad a Europa que queremos que tenga nuestra gestión que abordan esos proyectos de iniciativas en sostenibilidad turística en transformación digital del comercio local en movilidad sostenible en energías renovables en instalaciones para tratamiento de bioresiduos renaturalización con el tema de WANI que hemos comentado y se continúa presentando iniciativas más convocatorias para lo que se han elaborado ya en este año 16 proyectos por un importe cercano a 45 millones de euros ya la proporción luego de aportación europea dependerá de cada caso en coordinación de distrito se ha gestionado y esto es importante también la contratación centralizada de los distritos en obras de conservación de alumbrado y de suministro por importe de más de 10 millones de euros y en concreto en cuanto a conservación y mejora de espacios públicos así como edificios y colegios en el año 23 se han realizado más de 1.800 actuaciones en comercio vía pública y fomento de la actividad empresarial se continúa llevando a cabo múltiples acciones centradas en la modernización y transformación digital del comercio local como la puesta en marcha de una plataforma de marketplace para facilitar la venta online así como campañas de dinamización comercial como haz barrio Elisa se lo conoce muy bien todo eso y en navidad también se han ofrecido bonos de aparcamiento para fomentar las compras en distintas zonas de la ciudad también se están impulsando ayudas económicas para incentivar la apertura de locales comerciales en las barriadas con una nueva convocatoria a través de promálaga dotada con 400.000 euros se ha puesto en marcha el wifi de libre acceso a los mercados municipales también en los que además se están desarrollando numerosas actuaciones de mejora entre las que destaca la implementación de la videovigilancia y en concreto están en ejecución las obras de reforma en Bailen en el mercado de Bailen así como activada la contratación de mejora en el mercado de Güellín y la concepción de obra esto es importante la concepción de obra para la construcción del nuevo mercado de teatinos con explotación de zona comercial puestos de mercado y aparcamiento asimismo respecto al sector de la hostelería se está trabajando en la puesta en marcha de acciones y experiencias piloto junto con Limassan para recogida puerta a puerta en el centro se está impulsando refuerzo del control de la ocupación de vida pública en seguridad alimentaria también y se llevan a cabo en ello campañas dentro de la iniciativa Málaga sin gluten en turismo está en trámite de contratación el estudio para descentralización de flujos turísticos puesta en marcha de rutas alternativas se está avanzando en la ampliación y precisión del sistema tecnológico de control de aforos que toma como soporte a la infraestructura ya ubicadas en distintos espacios en la apuesta por la calidad subrayo este tema y la excelencia en el sector en el 23 Málaga se conferida por tercer año consecutivo como la ciudad de España con mayor cantidad de servicios turísticos distinguidos dentro de los requisitos que exige el sistema integral de calidad turística española en destino llamado SITEC y hemos de destacar que aquí hay iniciativas que son la mayor parte privada comercios taxis hoteles etcétera como públicas museos ofertas de servicios que traigaos al turismo desde la administración pública se ha continuado trabajando en posicionar a Málaga también como puerto base para cruceros muy importante incrementando los cruceros de lujo en tres días consecutivos he visto el muelle 2 ocupado que pueden ustedes ver por cruceros el muelle 2 que significa crucero de alto nivel también se ha trabajado en ampliar la conectividad aérea internacional con mercados lejanos americanos ha tenido sus frutos para este año en relación al año pasado el asiático y árabe así como en acciones para promocionar distintos segmentos industrias de congresos eventos profesionales turismo premium cultural idiomático congreso siempre buscando la calidad y la excelencia en empleo público en este primer año de nuevo mandato se han finalizado 25 convocatorias de ofertas de empleo público del ayuntamiento en distintas categorías se han cubierto 157 plazas en el caso de las convocatorias de policía local hemos hablado de ellos 16 plazas bomberos 40 plazas y estamos tramitando el 15 de mayo de este año hace nada 103 convocatorias con 927 plazas ofertadas entre las que se encuentran las 373 del proceso extraordinario de consolidación y estabilización que en el marco legal está establecido y tiene lógicamente que cumplirse y lo hacemos con toda la legalidad se ha aprobado la oferta correspondiente al 23 con 177 plazas respecto al fomento del empleo para personas con discapacidad a través de las convocatorias finalizadas han cubierto cinco plazas del turno reservado para personas con discapacidad intelectual y el proceso de consideración y estabilización contempla otras cuatro para personas con discapacidad y una para discapacidad intelectual y a ello se une también la oferta del año 23 contempla 18 12 para personas con discapacidad cuatro para intelectual y dos para enfermedad mental en educación y fomento del empleo una área importante también en nuestro orientamiento en este primer año de mandato los programas educativos que saben ustedes se vienen haciendo hace año han llegado ya a un centenar de actividades mensuales con lo que se ha llegado a 50.000 escolares en toda la ciudad se ha puesto en marcha en este año la oficina municipal de la formación profesional vengo justamente del acto de reconocimiento de los mejores alumnos de FP de Málaga de esta mañana han visto que esta mañana me ha cundido mucho hasta ahora y espero que me siga cundiendo y bien en ese acto de la FP se ha visto como hay cada vez más interés en la FP dual más centro y más alumnos interesados en todas sus funciones va a ser obligatoria el año que viene no vengo a hablar del tema pero si es decirle que seguiremos trabajando en que Málaga sea vanguardia en esta materia que haya el máximo de colaboración de empresas en materia de FP dual y que los centros vayan también buscando la calidad y la excelencia porque si la FP tiene éxito la ESO tiene más éxito si el alumno de la ESO secundaria ve que sus amigos que sus familiares en la FP consiguen una ampliabilidad pronto y bien pagada no tengan duda ustedes que no abandonan la ESO el camino de la universidad parece más lejano y más difícil sigue abierto y los dos son abiertos pero no queremos que la FP sea minusvalorada sea considerado de segunda división cuando es un camino enormemente importante y digno para la economía de este país y permite perfectamente al alumno que quiere seguir luego hacia la universidad si su vocación fuera eso pero puede hacer carrera en la empresa desde la FP perfectamente conozco casos en España y en Europa de alumnos que en la FP llegan a altos directivos de su empresa sin tener que ir por la universidad es una libertad de cada uno pero hagamos una FP de calidad estimulante con dignidad seguiremos en esa línea los premios que se empezaron el año pasado van para complementar los premios que hacemos ya desde hace años en bachiller y eso a los mejores alumnos aquí son los centros los que dicen estos son los dos mejores alumnos nuestros los que tendrían digamos matrícula si hubiera esa calificación en el centro por su parte las becas de comedor a los escolares de familias vulnerables de la ciudad han contado con una inversión de 300.000 euros curso escolar y se ha atendido al 100% del alumnado solicitante y hemos diseñado además un programa de actuación dotado con 800.000 euros en el 24 para ampliar las actuaciones en los centros escolares que más lo necesitan actuaciones físicas de obras de urgencia y que se suman a las inversiones de la gerencia y los distritos hemos hecho como actuación de choque en esta materia en sala de estudio que es un tema también muy querido en nuestro programa electoral están en marcha las obras de una nueva cápsula así era el nombre expresivo cápsula silenciosa cápsula que invita al estudio a la reflexión el avenida ingeniero José María Garnica y se está trabajando en el plan para dotar de nuevas salas de estudio a más distritos de la ciudad en fomento del empleo se acaba de ampliar a los 11 distritos los proyectos integrales para la inserción laboral con agentes especializados en atención presencial y personalizada a demandantes de empleo y desde el INFE se ha continuado con los diferentes programas y ayudas de los que destacan las subvenciones PESPA a las nuevas empresas ayudas directas a fondos perdidos para autónomos y emprendedores dotada con 950.000 euros o el programa financiar de asesoramiento en búsqueda de financiación que presiden las empresas y la tramitación gratuita de solicitud de financiación con entidades colaboradoras hemos continuado con el premio junior de 10.000 euros el espacio autoempleo de la educación empresarial el programa Málaga Crece para promocionar el negocio el programa de relanzamiento empresarial SOS Empresas o difusión de cultura emprendedora junto con educación como saben ustedes venimos haciendo desde hace años en derechos sociales se han tramitado prestaciones por un importe de más de 5 millones de euros y han dado cobertura a 5.300 personas y ya hemos incrementado la aportación municipal a la red de economatos es importante también este dato de forma que la convocatoria anual de 1,2 millones de euros en subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para que faciliten la compra de productos de primera necesidad se suma otra de 858.000 euros para el segundo semestre del año permitirá duplicar en este periodo las 2.000 plazas mensuales igualmente se han aprobado ayudas a entidades sociales de reparto de alimentos para complementar el programa de gobierno central y seguir apoyando a familias que van a quedarse fuera del nuevo sistema estatal que excluye a familias vulnerables sin hijos saben ustedes que el gobierno ha cambiado el sistema porque lo ha querido hacer no tenía obligación de hacerlo Europa ha marcado dos caminos y ha elegido el camino de las tarjetas monederos con unos condicionantes que dejan a familias fuera del circuito anterior de ayuda y de ahí nuestro interés pactado con todas las entidades de reparto de alimentos y las propias entidades que tienen economatos de incrementar la acción en economatos que es un camino muy digno para las familias en base a que tengan los recursos suficientes para poder ofrecer esos productos en un precio realmente muy, muy bajo en cuanto a políticas inclusivas se ha constituido la agrupación desarrollo en materia de prevención del suicidio y se siguen realizando acciones para erradicación de la homofobia y la discriminación por razón de género a través del plan municipal de diversidad sexual familiar y de género y en igualdad destacan tres convenios de colaboración suscritos con la asociación Yo no renuncio con Arrabal y la confesión de empresarios de Málaga con más de 900.000 euros en total para el desarrollo de acciones y medidas que promuevan la corresponsabilidad que se sumen a programas históricos como el de vivir en igualdad en mayores ha consolidado y ampliado el programa de acompañamiento de personas mayores tema muy bonito muy interesante personas mayores que viven solas a través de entidades sociales como Cruz Roja teléfono de la esperanza y Fundación Arena a la vez que se mantienen los talleres gratuitos de envejecimiento activo que este año son 93 con más de 2.300 inscritos así como los programas de estimulación cognitiva en el que participan más de medio millón de personas talleres de memoria por ejemplo y los de actividades deportivas para mayores de 65 años que se ofertan a través del área de deporte y que cuentan con más de 3.200 plazas y es un tema donde seguiremos animando a que la gente haga más actividad a que camine en esta ciudad maravillosa tenemos los paseos marítimos tenemos el paseo fluvial de Guadalmedina que es una novedad en ese sentido la medida en que los árboles vayan creciendo también se convierte en más atractivo siempre hay horas buenas para hacerlo y hace calor a primera hora o a última hora del día Málaga es una ciudad maravillosa para hacer actividad al aire libre en cuanto a accesibilidad se ha redactado el segundo plan estratégico de la Universidad Universal para desarrollar e implementar de forma transversal la accesibilidad en las políticas municipales en la participación hay muchas cosas también 95 proyectos de subvenciones el año pasado en materia de concorrencia competitiva para distintas actividades y destinamos un millón de euros para 82 proyectos en el campo de la cooperación internacional de desarrollo acción humanitaria educación para el desarrollo sensibilización y formación hemos destacado atención a población danificada en los terremotos de Siria y Marruecos que están en la memoria de todos y en la materia de innovación social se ha impulsado la actividad del foro provincial de inversión de impacto celebración de los terceros premios y no social y el portal de presión ciudadana se ha consolidado como una herramienta para recoger propuestas en la elaboración de normas nuestras municipales en cultura destacaría que los equipamientos culturales han comenzado los trabajos geotécnicos en la parcela en la que se ubicará el Caixa Forum no es inversión nuestra nosotros ponemos el suelo la inversión es de la fundación de la Caixa el mérito de Málaga está en que bueno hemos ido despertando el interés de la fundación de la Caixa hemos crecido como ciudad potente en cultura y la que se ha dicho en Málaga tenemos que estar no solamente estamos en Madrid en Barcelona en Valencia en Sevilla en Zaragoza sino también en Málaga y va a estar en un proyecto muy bonito que fue presentado y que el propósito de Caixa de la fundación es que pueda abrirse a finales del año 26 como saben ustedes también han comenzado las obras de Neolvenis lo he comentado ya y están los temas correspondientes a por esto de biblioteca a los cuales ha aludido también hemos abierto la biblioteca de San Andrés en este tiempo como es natural en el apartado de literatura y fomento de la lectura destacaría el aumento de la aportación a la feria del libro que ha sido un éxito hemos pasado 60.000 euros de aportación la ubicación del paseo del parque ha ido francamente muy bien estamos en el proceso de incorporar la gestión del CAC Málaga al ayuntamiento para que haya una gestión conjunta parte de la cultura para el CAC Málaga y el espacio del Mupán digamos Málaga en mayoristas y CAC Málaga en la zona de Coracha se ha iniciado el programa Ocon en Familia que consiste en una representación teatral cada mes además de continuar con el Festival de Títres y el Esencial de Navidad y el programa Julio Musical con conciertos durante los meses de julio y agosto en Alcazaba y Jirafaro el Festival de Málaga Cine en Español es una maravilla como saben ustedes estamos en la 28ª edición en el año 25 continuaremos la ciclometalírica en el Teatro de Checaray se ha iniciado el concurso internacional Ciudad de Málaga de piano hace unos días se ha trabajado en él durante dos años pero hay que reconocer el trabajo esencial de Pablo Amorós Buqueras como promotor del tema pero Málaga tiene atractivo para que vengan muchos concursantes a querer demostrar aquí su calidad pianística durante estos días terminar a meperse el día 15 en cuanto al talento local se trabaja para profesionalizar empresas culturales locales a través de iniciativas como el encuentro anual City Cultura y Museos el City Museo las jornadas promovidas por el Instituto GED que tuvieron lugar hace pocas fechas o el Hackathon Cultural y se ponen en marcha el curso de dirección de proyectos culturales que hemos mencionado a través del INFE hemos mencionado la noche en blanco que fue un éxito también estamos trabajando en la conservación y rehabilitación del conjunto monumental de Alcazaba y La Faro con proyectos de mantenimiento permanente la gerencia está trabajando en ello gerencia y cultura están coordinados en ese sentido hay un proyecto de iluminación para Alcazaba que también se está trabajando conjuntamente y además con la Junta de Andalucía para poder abrir los barrios de viviendas del público el barrio de vivienda que tiene la propia Alcazaba que dependerá de la opinión también de cultura de la Junta y seguimos en la recuperación del Domus Romano que hay debajo a casa romana del Museo Carmentice que saben ustedes que hay unas ruinas romanas interesantes y se han mantenido y se mantienen las ayudas al patrimonio local como es natural Cultura Almena es un programa muy novedoso exposiciones itinerantes y conciertos al hospital regional universitario y materno infantil que hace poco hemos tenido su presentación ya físicamente en el propio hospital materno infantil en deporte se ha mejorado la iluminación de 24 instalaciones deportivas todos los campos de fútbol todas ellas son campos de fútbol y se suma también el estudio de eletismo con foco tecnología LED conseguimos más calidad de la iluminación y ahorro energético menos contaminación de CO2 se ha iniciado la construcción del parque deportivo de la zona de Parque Clavero en calle Lingüista Manaluseco y ha comenzado la construcción de la pista cubierta del cónsul que hemos aludido antes en Teatino las obras del pabellón de Balonmano que se inauguraba hace unos días en Diego Carrasco en Puerto de la Torre y que está concesionada la Federación Andaluza de Balonmano y también se ha reparado el graderío del campo de fútbol de San Ignacio del Palo se ha mejorado la pista de petanca Jorge Lorin y se ha cometido la rehabilitación de las pistas de pádel polideportivo en Ciudad Jardín son mil temas se han puesto en marcha unos talleres de alimentación saludable en centros escolares que han contado con la participación de deportistas malagueños de que reconocía trayectoria Adrián Miramón Alberto González se ha creado el programa Muévete en tu barrio con actividades gratuitas a la aire libre para promover la actividad física y el estilo de vida saludable en juventud la ciudad ha sido seleccionada por segundo año consecutivo como finalista de Capital Europeo de la Juventud de 2027 y está involucrada en un proceso participativo para definir bien el proyecto que podría llevarle a ostentar por primera vez esta capitalidad primeramente en el Consejo Municipal de la Juventud que se ha puesto en marcha recientemente también se ha abierto a esa participación para perfeccionar la candidatura y poder tener el máximo éxito en la misma al mismo ese consejo tiene lógicamente todo un propósito de facilitar la participación juvenil en mil cuestiones que le don de interés en su vida de estudio y de trabajo se han cometido mejoras en la caja blanca ampliando su equipamiento el Banco de Iniciativas Juveniles ha publicado nuevas convocatorias y ha ofertado más de 500 plazas ofertadas en actividades juveniles hemos dispuesto dinamizadores socioculturales en todos los distritos y el programa Actívate en tu instituto en el que participan 180 alumnos de seis institutos secundarias para promover el ocio saludable y se ha creado la plataforma Buet despertando talento para impulsar proyectos juveniles en centros educativos en cuanto a la capacitación de idiomas se han ofertado más de 500 plazas en clases gratuitas de inglés en diferentes niveles y becas para titulaciones en idiomas a través del programa Idioma Joven y más de 700 ayudas de 100 euros del programa Málaga Conduce a esto se suma la bonificación de más 3 millones de viajes de autobús en la MT en 23 en el año 23 se ha puesto en marcha un programa piloto de coaching juvenil para atención a los jóvenes hemos puesto en marcha 120 talleres y S de todos los distritos se ha mantenido y reforzado el programa Málaga Crea de impulso al talento joven en distintas actividades artísticas como saben ustedes se suma al programa Tejiendo Redes para el intercambio de artistas jóvenes para promocionar su trabajo entre ciudades adscritas en la red dentro de España o fuera de España así como el Deco Arto Urbano que es el encuentro de cultura urbana con conciertos printdance y talleres de graffiti se ha facilitado que todas las bandas de música cofradas de cuenta con salas de ensayo con la apertura de los últimos meses de la sala de la Iglesia de Buen Pastor en Elegido se han desarrollado acciones con la Federación de Bandas por un importe de 60.000 euros que incluye el ciclo La Banda Sonora en mi ciudad y el encuentro de bandas del Día de la Hispanidad y en materia de ocio alternativo se han ampliado talleres a todos los distritos y se ha puesto en marcha una nueva edición de Jóvenes y Naturaleza con 135 plazas se mantienen los talleres preventivos ante adicciones y el acoso escolar en los institutos secundarios y los mediadores de calle en zonas frecuentadas por jóvenes en grandes eventos Yo lamento la duración de esta exposición porque yo creo que es más claro para ustedes leerlo que oírmelo a mí porque cuando yo ando hablando veloz a lo mejor no se ha entendido todo pero yo en los pocos minutos ¿qué hora es? ¿La una? Que no veo de aquí la hora ¿Eh? ¿10 minutos? ¿Algunos minutos de preguntas y respuestas caben? ¿Pocos? Sí, alcalde Teóricamente a la una tengo que estar en el Palacio de Feria Teóricamente Ya, pero que ha hecho una exposición muy exhaustiva y ahora queríamos hacerle algunas preguntas porque ha sido como un listado La primera pregunta que quería hacerle era después de esta exposición tan exhaustiva parece que lo único que queda es poner fecha para el debate del Estado de la Ciudad porque me ha recordado su exposición al debate del Estado de la Ciudad La segunda era que ha pasado ha explicado digamos los grandes temas grandes proyectos de la ciudad pero ha pasado muy de puntillas por el plan litoral fue un tema que usted vendió con profusión ya acabo con profusión en la campaña electoral y quisiéramos saber por qué está un poco ahí como como perdido y sobre el auditorio del puerto la última vez que yo estuve con usted y habló sobre él comentó que tenía un acuerdo con el Ministerio de Cultura para ver cómo participaba y parece que eso finalmente se quedó en el aire queríamos saber si se ha profundizado en ese tema y ya la cuarta y termino sobre la medida que han puesto en marcha para poner frenos a los apartamentos turísticos la oposición pedía ayer encarecidamente que el alcalde pensara en una moratoria total hasta que se hiciera la modificación del PGU para ver las zonas que están masificadas no sé qué pensaba sobre este asunto solo estas cuatro preguntas alcalde muchas gracias gracias por hacerlas porque efectivamente algunas de las cosas que tenía yo que haberlo explicado lo del plan litoral yo le he echado de menos en el escrito y lo he comentado esta mañana como lo he visto y efectivamente había que haber añadido por mi parte que tenemos cuatro anteproyectos realizados tenemos realizados los anteproyectos del eje el del integrador modal de la Plaza de la Marina el de Vialia y el del concurso de ideas que se hizo para toda la zona que se peatonoliza desde Plaza de la Marina hacia Paseo de los Curas hacia Cánova ahí procederá hacer ahora un estudio sobre la demanda de aparcamiento en la zona de Paseo de la Ciudad de Melilla que forma parte del plan también cuando estamos en condiciones de seguir avanzando o sea no hemos estado parados en este tema y me alegra su pregunta porque me permite pronunciar en ello y no sé si en la nota escrita yo he sugerido que estuviera puesto está puesto por lo cual la nota escrita verá que lo que estoy diciendo responde a la realidad no venía en la nota escrita que yo recibí anoche para que la leyera el problema es que yo no he tenido tiempo de leerla prácticamente lo justo para subrayar en amarillo lo que me parecía más significativo pero como todo me parece significativo pues al final acabo hablando de todo prácticamente y yo echaba de menos ese tema y se ha añadido la nota más realismo no cabe en la respuesta que le hago más convicción no cabe porque es un ejemplo práctico de cómo perfeccionamos las notas ¿qué otras cuestiones me plantea? auditorio hemos hablado de ello del auditorio de que he comentado ello y cuando yo creo que aquí también hemos comentado el ministerio que dice no me veo en la gestión pero sí en la construcción y entonces le hemos mandado un modelo de convenio entre nosotros y ellos para que colaboren en la construcción y ya no lo ponemos en el consorcio de la gestión vamos a decirlo así nos queda concretar con la Junta de Diputación con la fórmula nosotros estamos abiertos a llevarlo solos la gestión cuando hacer convenio para la construcción solamente si eso es más ágil lo que quiero es algo que sea ágil en cuanto digamos la parcela y el proyecto redactado si tenemos claras las ideas y los documentos escritos para que la intervención no me ponga pegas ¿no se me explico? licitamos licitamos con nuestra aportación nuestro compromiso y el compromiso de las demás administraciones otro tema que me planteaba era lo de las viviendas turísticas y lo primero de todo que me planteaba era el posible debate de la sociedad siempre estamos abiertos a ello como aprenderán pero mi intervención no debe ser tan larga aunque hay libertad de tiempo de intervención pero ya me lo planteará la oposición yo a usted le respeto Piluqui como medios de comunicación no como oposición la oposición es la que me plantea el tema pero aunque no me lo plantee y aunque no me lo hubiera preguntado nuestro estilo es hacerlo normalmente cada año no se suele hacer los años electorales por razones obvias de que no hay tiempo material o sea en el año 23 era difícil pero el año 24 se presta a ello será en el otoño vamos a decirlo así el problema es buscar la agenda si ahora miro la agenda mía de otoño tengo que buscar un hueco donde quepan las tres o cuatro horas que puede durar y por último vienta turística es que yo creo que no ha entendido lo que hemos dicho nosotros lo que estamos planteando es de entrada con esto que se ha escrito firmado como instrucción interna en urbanismo para la gestión de las pleticiones que vengan en base al decreto de la junta podemos decir solo si tiene entrada directa porque es un uso turístico hospedaje y el plan general así lo dice y como la junta le ha llamado uso turístico nosotros podemos aplicar el plan general esa es la realidad la virtud de la instrucción y eso es equivalente a una moratoria porque en paralelo se está haciendo el trabajo de estudio de zonas donde están saturados cuando usted está saturado querrá decir que aunque hubiera entrada directa no podrá haber más y está saturado no sé si me explico está claro por lo tanto la ordenanza y su efecto en el plan general será dentro de pocos meses pero no queremos esperar más meses si tenemos posibilidad que son las instrucciones que pedía urbanismo dentro del decreto para poder con nuestro plan general hacer algo y aquí está el fruto y esto es algo muy claro porque una moratoria que es tal parece que no tiene fundamento es como una palabra es como vender humo no, no esto no vende humo esto es real hay muchos anuncios en algunos juntamientos de moratoria pues la voluntad de hacerlo no, no es que se hace ya es que tiene efecto desde según la versión que hacen los juristas nuestros la gerencia desde el mes de febrero no es venta de humo no es moratoria perdón que haga esta realización pero es que me suena así cuando algún ayuntamiento lo dice de esa manera genérica e imprecisa hay que decir qué es lo que usted hace qué herramienta utiliza que tenga seguridad y creo que le he contestado todo si hay alguna pregunta más pero sean ustedes clementes lo que he comentado en base al texto que ha preparado comunicación y que yo he añadido algunas cosas como queda obvio algunas más que no voy a contarle ahora pero en fin algunos matices esto es no una gran obra son muchos proyectos de muchísimas cosas no necesitamos nada extraordinario lo del plan electoral siempre lo he dicho va a depender de que tengamos financiación y eso dependerá de uno si los fondos europeos encaja en ello dos si gobierno central gobierno autonómico tienen fondos pero siempre he dicho en este país la capacidad de inversor a las administraciones públicas gobierno central y regional va para abajo porque el gasto corriente va creciendo en el nivel autonómico está el gasto en salud está el gasto en educación a nivel nacional además de esos procesos está el gasto en pensiones que va creciendo no se hizo en mi criterio un acuerdo de pensiones suficientemente como diríamos sólido sostenible y valiente hace unos años para que no hubiera un drenaje de fondos de los presupuestos del Estado hacia pensiones todos los años tan potentes con eso le he explicado que ahí veo pocas esperanzas de que haya fondos pero si los hay encantados lo haremos si vamos encontrando esos encajes y pongo la esperanza más de los fondos europeos a ver última pregunta porque si no me van a criticar duramente cuando llegue la reunión que tengo en el paracio de feria alcalde buenas tardes intento ser era a las 12 y media que tenía la reunión he pedido retrásela a la una pero es que la una ya no llego entonces rápido usted ha estado casi una hora también interviniendo entienda que tenemos también algunas preguntas antes de ayer cuando cuando veía la agenda veía que era un balance y intenté buscar algunos de los proyectos que presentó los últimos días además de antes de la campaña los últimos días que le permite la ley y le dejo alguno que creo que no está y no sé si entendíamos que era bastante inminente y no he visto no he visto nada sobre ello el paseo marítimo sobre el palo y en el palo y pedregalejo no sé si hay algo de ello centro aige en la goleta de artes escénicas no sé si están buscando financiación también bueno dijo ayer que estaban buscando aún financiación para la renovación de la rosaleda tenemos también dijo hace un año en enero en enero de hace un año que el Wisin Center es salió de licitación en las próximas semanas aún no lo hemos visto y tenemos también pendiente la rafana de la academia que también la presentamos en aquella fecha después de pedregalejo el paseo marítimo de pedregalejo y el palo el centro aige en la goleta aige ya 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 el rafana de la academia el Wisin y bueno la vale le comento todo todo está en marcha lo que pasa es que unas cosas van más rápidas otras no no dependen todas de nosotros el palo y pedregalejo sería bueno que pudiéramos encontrar el apoyo de de costas que fue de la administración central la que lo hizo nosotros hemos estado buscando también si hay apoyo autonómico o fondos europeos hasta ahora no hemos encontrado estamos dispuestos a hacer algo aunque sea solo nosotros ahora la totalidad de las dos cosas tiene un recurso fuerte importante pero no estamos quietos en ello como no estamos quietos en el año del Carmen que no me ha preguntado por ello que estamos ahora como sabe pendiente de que costas el ministerio de la administración ecológica nos diga que opina de la adaptación del proyecto que se ha hecho en base a los criterios que ellos plantearon y nuestra oferta de poner la mitad de recursos para Paños del Carmen que sigue siendo un tema interesante Rosaleda hemos ido trabajando en ello no lo he comentado pero es un tema que está de actualidad en cuanto al tema del mundial es un tema donde somos tres administraciones tenemos que ir de acuerdo y estamos buscando también haciendo los estudios algo vamos a hablar de este tema me parece para contratar los estudios que nos permitan ver hasta qué punto la inversión privada puede librarnos de tener que hacer la inversión pública y sigamos a tiempo para tenerlo pero es un tema en el cual primero nos sentimos responsables nosotros desde luego y supongo que los demás también la Junta y la Diputación de que somos propietarios de la Rosaleda y la Rosaleda tiene que tener un estadio a la altura de la ciudad haya o no haya mundial mundial es motivo pero lo importante para mí es la ocasión de tener un estadio importante lo de AISGE depende de AISGE también no solo de nosotros pero ese proyecto sigue adelante como es natural de la zona de Fiat Lux se refería y Visit Center es un tema que está en marcha es un tema sobre el cual yo soy muy cuidadoso en esta cuestión a la hora de hablar y dependerá de que los que hayan mostrado interés igual ya sostendrá que hacerse un concurso como saben ustedes mantengan el interés y si presentan una iniciativa pues nosotros haremos un concurso porque es la ley la que obliga a ello pero un tema que no hemos nosotros dejado de la ONU y mucho menos y que a la ciudad le interesa tener instalaciones complementarias y alguien dirá pero bueno vais a tener el Palacio de Feri y lo ampliáis va a tener el auditorio y otro más pues bien pues el Visit Center para tema musical para tema deportivo siempre vendrá bien evidentemente y hasta para tema congresual en algún caso eso depende de cómo el Visit Center o cómo se llame porque es que estamos diciendo la empresa que sea no, no la empresa será la que gane si hay un concurso y el concurso se plantea si alguien plantea el interés yo puedo decir que oficialmente no ha llegado el interés pero nosotros estamos abiertos como estamos abiertos siempre a este tema yo lamento ir tan breve y tan rápido pero es que me van a poner verde cuando llega la reunión de la 1 pero alcalde ¿cómo llega la 1 y cuarta? ¿qué hora es?